En la consulta popular, vamos a platicar con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Consejera, muy buenas noches. ¿Cómo está? Sigue allá en las oficinas del INE. Aquí seguimos todavía en sesión de Consejo General. Me salió un momento nada más para atender esta entrevista contigo y con Blanca. Muy buenas noches. Muchas gracias. Quisiera preguntarle de entrada, ¿quién gana y quién pierde con lo que tenemos hasta este momento parcialmente como resultado? Sin duda alguna gana la ciudadanía porque por primera vez pudimos concretar un mecanismo de participación democracia directa a nivel nacional organizado por este Instituto Nacional Electoral en apego a la Constitución y a la ley vigente y lo pudimos concretar a pesar de que no teníamos recursos para hacerlo, a pesar de que tuvimos muy poco tiempo para difundir este ejercicio, no por disposición del INE, sino porque el Congreso señaló que podíamos hacer esta difusión a partir del 15 de julio y también a pesar de que tenemos un contexto de pandemia que ha remontado con mayores casos a últimas fechas. Entonces, considerando todo esto, me parece que quien gana hoy es la ciudadanía porque por primera vez en la historia de México tenemos a nivel nacional un mecanismo de participación democrática directa organizado por el Instituto Nacional Electoral. Consejera, le saluda Blanca Vestril, pese a que estos resultados no son vinculantes, ¿verdad? No, desde luego que no son vinculantes. Como ustedes saben, lo que establece la Constitución es que para que sean vinculantes tiene que participar al menos el 40% de la ciudadanía. Eso no implica que no sea válida este ejercicio porque la validez radica en que esté apegado a la ley y fue apegado a la legislación. Ahora, ¿la participación de un 7% más menos de la ciudadanía en edad de votar es también un festejo? A ver, yo reitero que para mí el éxito radica en que pudimos implementar este ejercicio. Sin duda alguna, yo estoy convencida que para que haya una mayor participación en los ejercicios de democracia directa, y eso nos ha dicho también la experiencia local, tenemos que hacer un trabajo de educación cívica de largo alcance con la ciudadanía, que puedan entender la necesidad de que se involucren en los asuntos públicos de trascendencia nacional, que sean más activos en su vida política. Creo que eso es fundamental. Tenemos nosotros algunos antecedentes de la Ciudad de México, yo lo recuerdo sobre todo porque fui también consejera en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, y bueno, tenemos por ejemplo el plebiscito del segundo piso, el periférico, ahí la participación fue del 6%, luego más recientemente del Correo Culto de Chapultepec, ahí la participación fue del 4%. Sin duda, eso habla de que hay que acercar al conocimiento de la ciudadanía los mecanismos de democracia directa. Exactamente, consejera, también queremos preguntarle, pues a raíz de que la Cámara de Diputados en el presupuesto no le dio estos recursos al INE, entendemos que hicieron ustedes literalmente magia para poder realizar esta consulta en estos momentos, incluso reciclando material de las pasadas elecciones. Sí, eso nos ayudó mucho, yo creo que si no hubiéramos tenido estas elecciones y ya como esa infraestructura montada, hubiera sido muy complicado que nosotros pudiéramos llevar a cabo la consulta popular sin que nos dieran un solo peso para ello. Pudimos utilizar eso, por ejemplo, estoy hablando incluso de la capacitación que ya habíamos dado a funcionarios de mesa directiva de casilla, lo que hicimos fue acercarnos de nueva cuenta con estos funcionarios y decirles si querían participar ahora para ser funcionarios de las mesas receptoras de opinión y únicamente dar una capacitación adicional respecto a la consulta popular, pero ya no tuvimos que hacer el doble sorteo y este buscarlos en el domicilio, saber si ya querían participar y las notificaciones, entonces fue eso mucho más sencillo. Desde luego también los materiales que ya teníamos, como las mamparas también las volvimos a utilizar, el líquido indeleble que nos había sobrado de la jornada electoral, entonces esas cuestiones nos ayudaron sin lugar a dudas. Ahora, consejera, usted dice, el INE hizo lo que pudo aún con recursos limitados, hubo cierta apatía de la ciudadanía. Yo le pregunto, ¿qué tanto tiene que ver también el boicot de los partidos políticos ante este proceso, sobre todo los de oposición o viceversa? O también esta situación de que un solo partido pareció haber secuestrado el proceso. ¿Eso todo es un conjunto para que la ciudadanía no haya salido a ejercer este derecho? A ver, yo creo que las manifestaciones a favor y en contra de un ejercicio de esta naturaleza son válidas en la vida democrática. Incluso son sanas, se deben de propiciar que la gente diga públicamente si les parece correcto, si no les parece correcto, cuáles son las razones. Y todo eso incluso alimenta a la ciudadanía para que se puedan formar una opinión. Como adultos que somos, pues a partir de eso nosotros podemos determinar si queremos emitir una opinión, si queremos emitir una opinión en un sentido o en otro. El punto es que fluya la información. Nosotros no podemos limitar esta libertad de expresión y de opinión para que toda la ciudadanía incluso pueda escucharlo y a partir de eso determinar qué va a hacer. Claro, pues ahí lo tenemos, consejera Dania Rabel. Muchísimas gracias por esta comunicación para el Heraldo Media Group y pues mucha suerte porque todavía faltan algunas horitas allá en el Instituto Nacional Electoral. Sí, sin duda, todavía vamos a estar un rato por acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Blanca. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y mire, mire.